Catalina, y en medio de la carrera y la incertidumbre por lograr la vacuna contra el COVID, la agencia Reuters reveló un documento que advierte sobre un posible fracaso del llamado mecanismo COVAX en su afán por lograr las dosis para todo el mundo. ¿Qué dice el gobierno colombiano? Andrea Restrepo indagó sobre el tema. Gran parte de las dosis iniciales de la vacuna que espera tener Colombia para los primeros meses del próximo año deberían llegar a través del COVAX, un mecanismo creado para garantizar el suministro equitativo del medicamento para los países en desarrollo. Sin embargo, un informe de la agencia de noticias Reuters creó alarma. Dice que ese mecanismo tendría problemas de financiación y que esos países recibirían la vacuna en 2024. Ante la información, el gobierno colombiano aclaró que si bien el país hace parte de ese sistema, no depende totalmente de la subvención, pues está en un grupo de naciones que pueden autofinanciar la vacuna, posición que precisó también la representante de la Organización Panamericana de la Salud. En la región de las Américas son 27 países que se autofinancian y en este grupo está Colombia. El fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud es reconocido bajo el mecanismo COVAX como la forma en la cual se adquirirán las vacunas para los países de la región. Además de las vacunas que Colombia recibiría por el COVAX, el gobierno también ha destinado recursos por cerca de 300 mil millones de pesos para comprar vacunas contra el COVID-19 a la multinacional AstraZeneca. Estos recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias se suman a otra aprobación hecha en noviembre de 437 mil millones de pesos para acceder a 10 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la multinacional Pfizer. En esas inversiones, la confianza del gobierno Duque está en que las primeras dosis llegan a inicio del 2021.